Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Jorge Rosana, muy buenos días, los saludo con muchísimo gusto, esperando que esté teniendo una excelente mañana de martes, y un martes bastante agradable para Ciudad Juárez, en estos momentos alcanzando 20 grados centígrados, el viento que está incrementando poco a poco en estos momentos, hasta ahorita se mantiene incrementándose a los 12 kilómetros por hora, pero el día de hoy, viento para nuestra frontera que se estará incrementando de los 15 a los 35 kilómetros por hora, alcanzando una temperatura máxima de 34 grados centígrados, temperatura mínima de 19 grados centígrados, vamos a tener presencia de nubosidad en nuestro cielo, y es que durante la madrugada fue cuando empezó a llegar esta nubosidad a nuestra frontera, y vamos a tomar precauciones y estar pendientes de los cambios, si bien hasta el momento seguimos con un 0% de probabilidad de precipitación, pero tenemos factores que van a influir muy probablemente que durante el transcurso del día tengamos ligeritos, ligeritos chubascos en algunas áreas de la ciudad, esto porque vamos a tener viento, tenemos presencia de nubosidad y también ya este ligero descenso en nuestra temperatura, así es que vamos a tomar precauciones y pendientes de los cambios, por lo pronto los siguientes tres días todo parece indicar que nos vamos con 0% de probabilidad de precipitación, el día de mañana miércoles continuamos con cielo parcialmente nublado en su mayoría despejado, ya durante jueves y viernes un cielo total y completamente despejado, temperaturas máximas de 28, 29 y 34 grados centígrados, mínimas de 16, 11 y 15 grados centígrados, para el día jueves una mínima bastante baja, así es que también ya vamos a tomarlo en cuenta, esta baja sobre todo durante la madrugada, en cuanto a los vientos durante miércoles y jueves que se estarán incrementando de los 15 a los 30 kilómetros por hora, muy similares a los del día de hoy, ya para el día viernes empiezan a salir los vientos que se incrementarán tan solo de los 10 a los 15 kilómetros por hora, pero Ciudad Juárez mucho ojo y mucha precaución, ¿por qué? Porque la lluvia todo parece indicar que está proveniendo del sur de nuestro estado y es que a partir del día de mañana, esta es la condición para gran parte del estado, por lo pronto Chihuahua el día de hoy despierta con un 0% de probabilidad de precipitación, pero ya con presencia de nubosidad en su cielo y ya para el día de mañana llegando a su mitad de semana, alcanzando un 70% de probabilidad de precipitación para el día jueves, alcanzando hasta un 90% de probabilidad de lluvia y el día jueves acompañado con un poquito de actividad eléctrica. En cuanto a las temperaturas, descenso para Chihuahua conforme avanzan los días máximas de 30 a 28 y el día jueves una máxima tan solo de 24 grados centígrados, temperaturas mínimas de 17 y 16 grados centígrados, vientos el día de hoy prácticamente en calma de los 10 a los 15 kilómetros por hora, pero el día de mañana ya junto con esta presencia de nubosidad y este 70% de probabilidad de lluvia, llega el viento para Chihuahua y se estará incrementando de los 15 a los 30 kilómetros por hora. Vamos a pasar también por supuesto con nuestros amigos de Cuauhtémoc, quienes el día de hoy continúan con un 0% de probabilidad de lluvia, pero también de igual forma que Chihuahua ya tiene presencia de nubosidad y es que a partir del día de mañana ya se incrementa hasta un 70% la probabilidad de lluvia y esta condición se extiende hasta el día jueves alcanzando ya un 80% de probabilidad de precipitación y de igual forma acompañado de un poco de actividad eléctrica. En cuanto a las temperaturas, bastante agradables ya para Cuauhtémoc, incluso un poquito frescas durante el transcurso del día, máximas de 24, 25 y 21 grados centígrados, mínimas de 12 y 13 grados centígrados, los vientos para hoy y mañana prácticamente en calma de los 10 a los 15 kilómetros por hora, pero el día jueves ya tienen un incremento también en su viento de los 25 a los 35 kilómetros por hora. Vamos a pasar también con delicias que el día de hoy continúa con 0% de probabilidad de lluvia, de igual forma también ya empieza a llegar la presencia de nubosidad, cielo de parcial a mayormente nublado y es que para el día de mañana despiertan ya con un 60% de probabilidad de precipitación el jueves, al igual que Cuauhtémoc, al igual que Chihuahua, se complica un poquito más y es que alcanzan hasta un 90% de probabilidad de lluvia, incluso un poquito de granizo para mis amigos de delicias, así es que a tomar precauciones, temperaturas máximas que también ya van en descenso de 34, 33 y el jueves alcanzando una máxima tan solo de 26 grados centígrados mínimas de 18, 19 y 17 grados centígrados, vientos prácticamente en calma de los 10 a los 15 kilómetros por hora. Nos vamos a ir también con Hidalgo del Parral, que el día de hoy y el día de mañana continúan con un 0% de probabilidad de lluvia, sin embargo ya bastante presencia de nubosidad y ya para el día jueves alcanzando un 90% de probabilidad de precipitación, recordando que Hidalgo del Parral es uno de los municipios que se encuentran en alerta, así es que a extremar precauciones y si usted vive en alguna zona de alto riesgo, definitivamente estar muy pendientes de las alertas que puede emitir Protección Civil porque regresan las lluvias para Hidalgo del Parral, temperaturas máximas de 27 y el jueves alcanzando una máxima tan solo de 22 grados centígrados, temperaturas mínimas de 15 y 16 grados centígrados, vientos que permanecen prácticamente en calma de los 10 a los 15 kilómetros por hora. Y vamos a finalizar con Nuevo Casas Grandes, que el día de hoy continúan con un 0% de probabilidad de lluvia, pero de igual forma ya empieza a llegar la presencia de nubosidad y para el día de mañana estas nubecitas ya se cargan con un 50% de probabilidad de precipitación. Para el día jueves se retira la probabilidad de lluvia, con ello la nubosidad, pero también muy pendientes de los cambios, alcanzando temperaturas máximas de 26 y 27 grados centígrados, temperaturas mínimas de 15 y 13 grados centígrados, vientos para el día de hoy que se estarán incrementando de los 15 a los 30 kilómetros por hora, para el día de mañana toman un poquito más de fuerza de los 15 a los 35 kilómetros por hora y ya para el día jueves se empiezan a ceder los vientos incrementándose de los 15 a los 25 kilómetros por hora. Muy pendientes, ya se emitió una alerta por parte del gobierno del estado en algunos de los municipios donde esta semana regresa la lluvia, así es que vamos a estar muy pendientes de las alertas que puede emitir Protección Civil, ya lo sabe, también manejar con muchísima precaución y Ciudad Juárez muy pendientes de los cambios, porque como podemos ver, esta es la condición para gran parte del estado de lluvia a partir del día de mañana, si bien para nosotros todavía no, pero no descartamos que para finalizar nuestra semana pueda llegar la presencia de nubosidad cargada con un poquito de agua para nuestra frontera. Eso es todo por mi parte en el estado del tiempo. Antes de continuar con más de las noticias, yo te quiero recordar... ¡Gracias!